Se les recomienda a todos que siempre siguen por Sonossi, es gratuito, se estiliza a todos los animales allí. Este evento lo organizamos todos los chicos que somos proteccionistas independientes. Yo y todos los chicos que pueden ver acá, todos a pulmón. ¿Qué es lo que están buscando en este caso? Bueno, porque se viene Navidad, Año Nuevo. Y sobre todo concientizar, pero el objetivo de este evento es no al uso de la pirotecnia, sobre todo como objetivo para estas fiestas. Bueno, comentar un poco lo que es, lo que le produce al animal, porque mucha gente desconoce el tema este de la pirotecnia. Y sí, sería como que a uno le pusieran una granada en las orejas. Es un ataque de pánico que les agarra a los animales. Sobre todo eso, básicamente, entre otros síntomas más, que se generan por el tema del miedo. Vómito, estrés, y así varía. ¿Pasa para estas fechas que, bueno, muchas mascotas se van de las casas, se pierden, y bueno, es un animal que pierde el cuidado de su amo, de su familia, y bueno, con las complicaciones del caso? Sí, sí, por supuesto, en eso tenés razón. Es lo que siempre pasa. A partir del 1 de febrero ya sale la ley, cero pirón tendia. Yo tengo esperanza que la gente tome conciencia y no tire. Bueno, pero dígame un cuidado que tenga tener la persona. Es sedarlo, es feo. Y estar con el perro constantemente, acompañarlo, no dejarlo solo. ¿A dónde están trabajando? Además de este trabajo que están realizando, y cómo lo vieron este año 2016, no que es precisamente lo que es, se aprobó esta ordenanza. Gracias a Dios, eso, se aprobó la ordenanza de cero pirotecnia, el maltrato animal también. O sea, hemos conseguido lo que más necesitamos, es que era eso, esa ordenanza. Para todo aquel que atropelle a un animal, sea multado y se haga cargo de los gastos de ese animal. Señora, bueno, las diferentes organizaciones de proteccionistas de animales han trabajado, se han unido durante este año 2016 por un objetivo en común. Sí, todas, estamos todos, todos unidos. Y gracias a Dios tenemos el apoyo de la municipalidad, o sea, están de acuerdo el señor intendente, que estamos muy agradecidos. A Sonosis también, con el doctor Martosia, muy agradecidos por toda la ayuda que nos están dando, a todos los proteccionistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!